Cientos de peregrinos acudieron este jueves a venerar a la Virgen de Guadalupe en distintos contingentes que han llegado hasta el santuario en los días previos a la celebración mayor que se hace el día 12, día en que se conmemora su aparición al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Por la tarde, los trabajadores municipales de Saltillo acudieron a visitar a la Virgen de Guadalupe acompañados por la tradicional danza, los vehículos adornados con imágenes que representaban la Madre de Dios y después le siguió una empresa distribuidora de gasolina en la ciudad. Distintas empresas, sindicatos, organizaciones civiles y religiosas acuden de los cuatro puntos cardinales de la ciudad a rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe y agradecerles los milagros que les ha hecho, el socorro que les ha brindado en sus necesidades y la protección que les brinda en todo momento. El domingo ocurrirá la peregrinación mayor, la de los trabajadores que acudirán a venerar a la Virgen de Guadalupe que les da fortaleza y en la que depositan toda su fe, con la cámara de Roberto Fuentes para RCEG Informo Eduardo Sarabia.